Entonces van a ver. Pues podemos ver que Lili si es buena para comer chile. ¿A poco está tan fuerte así? ¿Sí? ¿Es cierto Lili? No puedo creerlo. ¿Lili, por favor? ¿Por qué Lili no lo encuentra? ¿Están picosos? No, no. Sí, está muy picoso Lili. Ahí va a llegar alguien y lo va a agarrar para ir. ¿Por favor? ¿Están realmente calientes? Sí. Brindas la soda para acá. ¿Por qué? ¿A poco sí? ¿Quieres ver? Yo voy a ver si es cierto. No pica tanto. No pica tanto. La soda queda. Sí pica. Pica, pero no... Bueno, yo porque es como bastante chile también, ¿verdad? Pero... Gery no te cuesta a comer chile para nada, nada. Cero chile. Entonces por eso que sintió la diferencia. Pero... ¿Y quién te enseñó a comer chile? Sí, el papá. Porque tu papá apetece a comer chile. Y tu mamá come... Un poquito o bastante chile. ¿Cómo está? Buen. ¿Mal acostumbrada también? Sí. ¿Puede ser un picoso para ti? No pues, la persona que comemos chile, comúnmente se le echa chile a la comida, ¿verdad? Y le he hecho todo lo que dice así. Ok. De un burrito de... Un burrito de papa. Yo solo tomé una cena. Ok. Entonces ya pueden empezar a comer tus hamburguesas. Oh, sí, por favor. Ay. ¿Está picando? ¿Quién te le compramos Whoppers? Yo a mí... ¿Y para qué le quita la cebolla? El tomate. A mí me gusta, no me gusta mucho. ¿No? ¿Quién lo quiere? A mí no me gusta. ¿Y a la Jenny no le gusta qué? Peco. El pepino. Por lo demás sí me gusta. ¿Ese qué es? Ese es barbecue. Barbecue. Este es ketchup. Este es lo que me está echando. Vamos a ver que a la Jenny se le gusta mucho ketchup. Yo me como uno de estos todo yo solita. El burrito. Ajá. Y mi mamá lo hace más picoso. Más picante. Ajá. Ese ni estaba tan picoso porque no le he hecho chile del árbol. Pero ese estaba como que... No va a estar tan picoso. Pero chile de árbol es en salsita, ¿va? Ajá. Lo hace como en salsa. Ajá. Y lo pone en el burrito. Ok. Que esta vez no. Le puso puro jalapeño. No, ahora es la que trae de jalapeño. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo preparó? Mi mamá. Pero ella lo preparó especialmente para el reto. Para el reto. Para el reto. Ah, bueno. Ah, pues. Fíjate cómo son las cosas. Somos amigas, pero son muy diferentes. A ella le encanta el chile. Yo no le gusta. Pero pudimos ver que le... Usted le ganó con el limón. Y ella no pudo soportar comer limón. A ayudar en chile. Claro que en algunos retos van a ser diferentes. Yo sabía que iba a perder. Ella es más como de limón. Sourless. Y yo como de más chile. Ajá. Por lo... Es que... Tus papás son mexicanos, ¿verdad? Son mexicanos. Y por eso se llaman ustedes las chicanitas. Porque son... Son hijas de... De padres. Emigrantes. Nacidas acá en los Estados Unidos. Pero lo bueno es que a las huepes les gustan a las dos. Ah, vaya. Eso es lo importante. Todavía me está pecando. Y qué tal si alguien... Que alguien te retara a Lili y te dijera... Ok. Yo me quiero apuntar para hacer un reto con Lili. Para hacer un... ¿Picoso? Yo aceptaría. ¿Te aceptarías? Que alguien te dijera... Ok. Yo soy bueno para comer chile también. Yo me comería... Algo picoso. Más picoso todavía. Más. Sí, porque este yo lo probé. Sí pica, pero... Yo como bastante chile también. Pero... Pero para alguien que no come chile... Sí está picoso. Sí pica. Porque todavía tengo la cosita en la boca yo. Ahorita que lo probé. Que sí pica el chile. Pero no... Sí pica. Está sabroso. Para mí se estuvo bien. Todavía me está picando. Sí. Wow, Júñi. Aquí sí hay que apretar los retos. Los retos. Ajá. Pero no... No lo maté. Y ahora, ¿qué fue la misión que hicieron ahora? ¿Qué anduvieron haciendo? ¿Qué les gustó? ¿Qué les querían? Pues la primera vez, fuimos al parque, a buscar oro. Ajá. Sí buscamos unas cosas ahí, ahorita que tengo. ¿Encontraron? No mucho. Ay, Lili. ¿Cuáles son las cosas que encontraron con el aparato que andaban? Ok. Ahí se puede ver dinero. Se puede ver cosas ahí de botes. En la casa lo voy a ir a lavar. A lavar. Pues como recuerdo de lo que encontró con el buscador de metal. Ajá. Y a la Lili, ¿qué le pareció? ¿Cómo estaba el clima? ¿Qué...? Yo no oía nada de lo que tenía yo. Nada. Yo creo que Jenny ganó este. En este caso, ella ganó en hallar cosas. Sí. Fuimos al laguito, algo así. Y le dimos pan a los pájaros y ellos. Y a los patos. Ajá, a los patos. Y había pájaros, patos y todos ahí. Nosotros en medio y todos ahí. Buscando comida y esperándonos. ¿Y qué experiencia tuvieron ustedes ahí con los animalitos? Bien bonito. Ahora sí sabemos cómo son los animalitos. No. Ya sabemos cómo son los animalitos que no te hacen daño para nada. Solo quieren comer, andar como amigos. Porque son como humanos. Y tienen sentimientos. En algunos lugares los animalitos no se les acerca a la gente. No se les acerca a la gente porque la gente, de vez de cuidarlos, mejor los quieren lastimar. Los niños les tiran piedra. Bueno, algunos los matan para comérselos. Pero los otros nomás los golpean por golpearlos. Les voy a contar esta historia que nací un día. Conmigo mi padre y mi madre y nada más en la carne. Ah, y para que sepan, en el futuro voy a enseñar a Cheli que coma. Que coma, ¿qué? Que coma, ¿qué? Que coma. Ajá.